hola feliz día para todos continuamos mostrándoles vídeos del viaje familiar que realicé a bucios en el 2022 voy a estar mostrando las playas que visitamos que quedaban cerca del sitio donde nos hospedamos lo que les guste y les sea útil este vídeo frente de la posada gente bonita podemos ver que hay un estacionamiento donde cobran sólo 20 reales por todo el día para los que andan en auto y además a partir de acá se puede caminar hasta las playas armacao osos a seda y joao fernández además al lado de la posada gente bonita podemos ver que también se pueden alquilar los bugis ahí los podemos observar los modelos que hay aquí estamos llegando a la playa joao fernández el cielo está un poco nublado pero siempre se despeja e y y vamos a fernandinho como podemos observar bajamos estas escaleras y vamos a ver que nos encontramos al final como podemos ver el clima está un poco opaco sin embargo eso nos ayuda a poder hacer el recorrido sin tanto cansancio y no vamos bajando hacia la playa joao fernandinho ya desde aquí se escuchan las olas y hemos llegado a joao fernandinho playa joao fernandinho fernandinho hacia la izquierda llegando a playa playa du forno agua tranquilita muy bonita la verdad lo que sí es que no veo locales donde vendan comidas así que hay que venir con provisiones playa se ve súper serena perfecta como para pasar un día familiar playa du forno y en esta vista que hermosa vamos a subir para acá vamos a subir para acá vamos a subir para acá podemos ver que hay una isla escondida podemos ver que hay una islita escondida Gracias. Y llegamos a Playa Foca. A ver. Acá tenemos Playa Foca. En la playa Foca sí se observa más oleaje. Solitaria como muchas rocas. Y pocitos de agua salada. Solitaria. Y seguimos caminando. Encontramos la parada inicial. Pero hay que seguir hacia la izquierda. Para conseguir a la playa Foca. A la playa Foca. Ahora estamos en otra parte de la misma playa Foca. Pero esta tiene menos oleaje. Y también hay personas que vienen hasta acá. La playa es súper cristalina. Y las rocas hacen que tenga una vista espectacular. Gracias. 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 Espero que con este video puedan apreciar lo lindo del lugar. Y se animen a conocerlo. Y visitar estas playas si es que tienen la oportunidad. Vino a Playa Ferradura. Aquí estamos en un mirador. De donde se ve... Playa Foca. Que es esta que está acá. Por la que acabamos de pasar. Y a 900 metros nos queda... Nos queda Playa Ferradura. Camino a Playa Ferradura. Se puede observar que igual hay diferentes... Sitios para hospedarse. Por estos lados también. Acompáñame a caminar camino... A Playa Ferradura. Se puede venir caminando. O en buggy también. Nos tocó un clima lluvioso. Esperemos que en los próximos días mejore. Sin embargo no está haciendo nada de frío. Hay condominios también por acá. Una lagunita. Una lagunita. Un repatito. Muy lindo este lugar. Y fue muy agradable la caminata. Hotel Pedra. La laguna. Hotel La Lagunita. Llegando a Playa Ferradura. Playa Ferradura. Qu regardless. del vencedor. Qu- Alバjurnita. Elуз, El camino a la playa Tartara. Tartaruga. Por este mismo camino también se llega a la playa Jerivá. Pero camino se puede ver que está el anuncio de Jerivá y Tartaruga. Tartaruga queda en la esquina hacia la derecha y Jerivá se sigue hacia arriba. Tartaruga. Playa Tartaruga. Tenemos por acá. Esta playa sí se ve más amplia y hay más negocios donde pueden comprarse si lo desean. Es linda y además es muy agradable el ambiente. Un poco, de verdad que es muy agradable la sensación de serenidad que transmite. Tartaruga. Playa Osos Es este que está acá Y ahora vamos a seguir hacia otras playas Playa Cediña Caminamos Y por esa subida llegamos hacia las otras playas Playa Aceda, Acediña Y el cielo está mucho más despejado Y está haciendo bastante viento Llegar a esta playa Bajamos por estas escaleras que le dan un toque súper bonito Me gustó Y el cielo está mucho más despejado Y el cielo está mucho más despejado Y llegamos Acá tenemos Playa Ceda Y podemos subir por aquel camino que está allá Donde están las sillitas azules O por acá por estas escaleras que se ven acá Y seguimos hacia Acediña Y llegamos a Playa Acediña Tiene aquí Estilo piscinita de agua de mar Y llegó un poco de sol En Playa Acediña Está un poco más soleado Como pueden ver Llegamos a Ferradurinha Estacionamiento Estilo piscinita de agua de mar Buen día Buen día Gracias Gracias Está disfrutando muchísimo Playa Joao Fernández Con un poco de sol Vamos a Playa Playa Brava Para surfistas Señores Se ve bien brava esa agua Se ve que vemos arenita rosa Y arenita marroncita Playa Brava Playa Brava Son las seis de la tarde Señores Atardecer en Playa do Forno Salty de la noche Con un poco de sol Día de la noche podemos ver que aquí se forma una especie de piscinita playa de forno con solecito aquí vemos que se hace como una pequeña piscinita un pequeño bocitos de agua salada viaje maravilloso me encanta mucho poder viajar y compartir estas experiencias con ustedes y vemos que tiene arenas rojizas rojizas y aquí tenemos playa foca vamos a hacer el recorrido para conocerlo por esta parte más que todo para tomarse fotitos entre las rocas pero si miramos hasta allá hay un caminito ya les voy a mostrar hay un camino donde podemos encontrar una playita escondida rica para bañarse como una mini piscinita de agua natural de mar allí las rocas el agua super clarita, cristalina y aquí rocas rocas y vemos esta formación de esta piscinita quedaría perfecta aquí para bañarse la playa playa ferradura por acá es muy linda las aguas muy calmadas no hay mucho oleaje no hay mucho oleaje los heladitos de frozen la playa playa jerivá como es que el oleaje es un poquitico más fuerte es un poquitico más fuerte espectacular vista me despido que les haya gustado mucho el video espero que les guste recuerden suscribirse darle like y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que vayamos subiendo los quiero chao los quiero chao Gracias.